emiten orden de comparendo para el cocalero Evo Morales y Álvaro García Linera, dentro del caso denominado Zapata. En caso de no asistir este próximo martes al juicio oral programado para las 14 horas, se debe emitir la orden de aprehensión, afirmó el abogado Manolo Rojas. Y debido al bloqueo de los afines al cocalero, un colectivo de ciudadanos patriotas se ofrece ingresar al Chapare para notificar a Evo Morales. Es noticia. Hoy día ha sido un día demasiado importante para la democracia. Independiente de que Bolivia no tiene justicia, el búnker con una acción está logrando poner en el banquillo los acusados al innombrable Morales. Si tuviéramos justicia, el búnker lo podría traer al innombrable enmanillado para entregarlo a un juez. Eso es lo que tendrían que hacer hoy día. Sí, a él y a todos los delincuentes que hoy día están bloqueando el país. Aquí no se trata de que por un derecho que tenemos todos los bolivianos de vivir en libertad y de buscar la justicia podamos destruir la economía en nuestro país. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos de acuerdo con la forma delincuencial de proceder del gobierno. Hoy día nos acusan hace unos momentos, decía Milker, nos acusan los de los del lado evista de que estamos apoyando a los narcistas y que los narcistas estamos apoyando a los evistas. Nosotros estamos apoyando a la democracia, estamos apoyando a nuestra constitución. Nosotros no negociamos con delincuentes. Si Bolivia tuviera justicia, Evo Morales estaría en la cárcel y Castillo estaría hoy día también procesado. Estamos a pocos días de un momento histórico de sentar en el banquillo de los acusados a una de las personas más nefastas de los últimos 200 años de la República de Bolivia.